Hoy te quiero hablar de mi super proyecto que tengo a medio plazo o a largo plazo. Se trata de un lugar de media hectárea, una hectárea o dos hectáreas, donde va a haber un bosque comestible, donde se van a cuidar especies en peligro de extinción o especies que el mismo sistema económico no las quiere, pongamos el caso un tipo de cabra que es poco productiva, pongamos el leche, y se está dejando de cuidar a esas cabras o están llegando a un punto de extinción porque para los mercados no son viables. Es decir, un lugar donde ciertos animales estén protegidos y cuidados y que nadie los mate. Es decir, van a haber en ese lugar gallinas ponedoras, pero cuando llegan a viejas no se matan para carne, los pollos no se van a matar para carne, ni las cabras cuando lleguen a viejas van a morir, podríamos decir, por la mano humana, sino van a morir de vejez o de enfermedad por ciclo natural. Es un proyecto muy grande, es un proyecto que personalmente voy a dedicar, o voy a tener que dedicar, pues, podríamos decir, las 24 horas del día, porque viviría allí, y es un lugar que aparte tiene como objetivos también ayudar a las personas y a nuestra sociedad. Es decir, un lugar donde hay un bosque comestible, donde se cultivan ciertos alimentos, una parte sería para mantener el proyecto, podríamos decir a nivel económico, yo que sé, si cultivas lechugas se pueden vender, pero una gran mayor parte de esos alimentos serían ofrecidos a asociaciones que a lo mejor tienen comedores populares, a lo mejor algún tipo de ONG que ayuda a familias con dificultades, es decir, trabajar en el campo para ayudar a la gente. Además, aquello que se cultiva, que se puede poner a la venta, es decir, una parte que sirve para mantener el proyecto, es también para demostrar que la agricultura ecológica, la agricultura orgánica, puede tener los mismos precios de mercado que la agricultura con químicos. O sea, lo siento Monsanto, pero esto de que la agricultura ecológica es más cara, yo puedo demostrar que no es así. Por tanto, ahí sería la parte, podríamos decir, de los cultivos, aparte de todas las especies, como bosque comestible. Luego, habría una parte que serviría a nivel didáctico, es decir, que alguna escuela, que algún instituto, pudiera venir a hacer a lo mejor alguna clase, a lo mejor, de ciencias naturales, alguna clase, a lo mejor, de botánica, o incluso con el tema de los animales. También la idea es que a lo mejor personas o niños, principalmente, con a lo mejor con síndrome de Down, autistas, niños a lo mejor que tengan problemas, pudieran venir con su terapeuta a tratar, pues, con los animales, a lo mejor, hacer algún tipo de terapia. También a la vez, a lo mejor, familias que han sufrido, a lo mejor, maltrato familiar, a lo mejor, violencia de género, que pudieran estar, pues, unos días de desconexión, unos días para aceptar, a lo mejor, ciertos cambios en su vida. No sería como un centro abierto siempre, sino, a lo mejor, dos días a la semana, tres días a la semana. Es decir, cuando tú estás haciendo un bosque comestible y estás creando un ecosistema, tampoco es bueno que haya mucha gente por la zona. O sea, no es como un parque temático. Es decir, todo tiene que tener su ciclo natural y controlar mucho también la presencia humana. Podríamos decir que sería como una especie de granja integral con un bosque natural, un bosque que al principio se va a cultivar, pero luego va a haber como si dijéramos la creación de un ecosistema natural. Es decir, la gente podría visitarlo algún día a la semana o algunos días a la semana o periodos muy cortos de tiempo. Es decir, a lo mejor, estas tres meses que ese lugar no se puede visitar y a lo mejor luego se hace una semana entera que se puede visitar. Aparte, sería un lugar donde también se podían hacer actividades de cursos de crecimiento personal en plena naturaleza o, bueno, cursos que nosotros estamos bastante acostumbrados hacerlo. Este proyecto es, podríamos decir, a la media y a la larga. ¿Por qué digo a la media y a la larga? Porque ya sabéis que a lo mejor tener media hectárea, tener una hectárea, tener dos hectáreas, tres, tiene un coste económico. Yo no vengo de una familia millonaria, yo no he heredado, bueno, millonaria de amor, sí, ¿vale? Pero millonaria de dinero, no. Entonces, claro, yo tampoco he heredado, yo qué sé, pues, X hectáreas, no, no he heredado nada. Y claro, todo eso hay que comprarlo, podríamos decir. Algunos, incluso comentándolo, han dicho alguna vez de, hombre, lo podías alquilar o alguien que no utilice una hectárea te la podía ceder. ¿Qué sucede con esto? Porque yo he estado en proyectos o he colaborado en proyectos que ha sucedido esto, el tema de decir, oye, mira, yo te dejo media hectárea o te dejo una hectárea, tiras adelante un proyecto, plantas árboles y cuando está funcionando el propietario, como uno de los casos que yo viví, el propietario decide vender esa hectárea, la vende y el nuevo propietario lo que hace es construir una casa, montar una piscina, montar césped y cortar todos los árboles que se han plantado, es decir, cuando alquilas o cuando te ceden una parcela, el problema que hay es que tú estás haciendo, intentando hacer un ecosistema pero eso no va a durar porque no es de tu propiedad, por tanto, debería ser de la propiedad de uno, por desgracia, tenemos un sistema que es así. Este lugar, ¿vale? Por eso digo que a la media y a largo plazo porque valdría bastante, podríamos decir, bastante dinero, yo he calculado por los cálculos, he calculado que sería como si dijéramos al inicio un gasto de unos 1500 dólares al mes, es decir, todo lo que sería hipoteca, papeles y todo porque no sé si sabéis que por ejemplo, porque a lo mejor se podía hacer en América Latina o a lo mejor se podía hacer en Europa, en España, en nuestro caso, no lo sabemos, depende de dónde saliera y oye, si tú tienes alguna hectárea y no la quieres regalar, oye, igual en la zona nos puede interesar y oye, mira, igual te podemos crear en una hectárea que no tienes nada, podemos crear un bosque comestible que además la naturaleza nos lo agradecería, pero bueno, no sé si sabéis que por ejemplo en Europa, también en algunos países de América, existe lo que es el núcleo zoológico, o sea, tú no puedes tener, yo que sé, 20 cabras, 20 gallinas o 30 gallinas más otros animales sin hacer aquello que se llama núcleo zoológico, yo me acuerdo que cuando yo tenía mi tienda de animales tuve que hacer un núcleo zoológico, que el núcleo zoológico es un número que te permite tener esos animales, eso conlleva arquitectos, conlleva veterinarios, que te hagan un proyecto, que lo escriban, que miren si los animales van a estar en condiciones, a ver qué haces con los desechos que producen esos animales, a ver qué haces con esos animales que a lo mejor mueren, imagínate que tú tienes, yo que sé, 10 caballos, si muere un caballo ¿qué haces con ese caballo? lo llevas a incinerar pero todo eso lo tienes que tener por escrito y luego hay todo un proceso de que te vienen inspecciones del Estado que todo eso lo tienes que pagar, o sea, no es sólo la hipoteca, el notario, el escribano, el no sé qué, sino que para habilitar y legalizar todo eso hace falta mucho dinero, yo he calculado eso, unos 1500 dólares al mes en el inicio y supongo que al cabo de los pocos años, porque tienes que pensar que un bosque comestible no se crea si de golpe todos los árboles están, todo da frutos y todo es fantástico y todo se puede visitar, se puede abrir las puertas, no, necesita a lo mejor ocho años tranquilamente antes de poder que sea, podríamos decir, atractivo para a lo mejor un colegio hacer algo mejor, alguna clase de botánica o hacer algún tipo de proyecto interesante, es así, los árboles, la naturaleza tiene su proceso, tiene su crecimiento y por tanto va a estar mucho tiempo este proyecto, muchos años de trabajo diario, muchas horas diarias para poder crear algo lo más natural posible que incluso supongo que la naturaleza y el universo nos lo agradecerá, yo siempre digo que debemos intentar en todos los niveles hacer que cuando nosotros acabemos en una caja, cuando seamos a lo mejor viejos o no, pero dejemos de existir, que hayamos hecho algo en nuestra vida para dejar un mundo un poquito mejor, para mí este proyecto es como dejar un mundo un poquito mejor, es decir, si has plantado muchos árboles, si has creado a lo mejor conciencia, si a lo mejor has ayudado a lo mejor algún niño con problemas, has hecho sonreír a alguien que a lo mejor llevaba meses o años sin sonreír, todas esas cosas para mí son importantes, entonces, por eso, cuando creamos nuestra escuela esotérica, si entras, lo puedes ver que en el lateral algo así, pero en el lateral pone el tema del proyecto de que todo nosotros, todo lo que estamos haciendo, a lo mejor de lo que genera YouTube, que es extremadamente poco, todos aquellos que generáis un canal de YouTube, ya sabéis que son migajas, yo a veces no son ni 100 euros que cobro al mes, o sea, con eso no tienes ni para las cervecitas, pero bueno, todo lo que es la escuela esotérica, todo lo que es a lo mejor YouTube, todo lo que es alguna vez, pues, donativos, todo eso va haciendo como si dijéramos una especie de caja, una especie de hucha, que si salen las cosas, si a lo mejor Dios, el universo, quiere, poco a poco vamos haciendo ese cajón para poder tirar adelante ese proyecto. Con este vídeo no te estoy pidiendo dinero para nada, con este vídeo simplemente te quería explicar el proyecto en aquello que estamos trabajando y que todo lo que estamos haciendo es para ese proyecto y ese objetivo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra escuela esotérica, ese dinero que en teoría va a ir a ese proyecto, si se puede cumplir, claro está, no decimos enviarnos dinero o dadme dinero, no, nosotros damos algo a cambio, es decir, yo estoy en contra de los donativos, bueno, si no es una causa mayor, pero siempre considero que tienes que dar algo a cambio. Por tanto, si veis que en algún vídeo, y es por esto que yo quería llegar a este punto, si veis que en algún vídeo, pues yo a lo mejor pido, pues oye, si quieres hacer un donativo, pues aquí está la cuenta de Paypal, si quieres, yo que sé, suscribirte a esto o a lo mejor sacamos a lo mejor algún tipo de producto que a lo mejor vale un dólar o vale dos dólares, que quiero que sepas que es para hacer esta cosa viable para que se enfoque en hacer un proyecto. Yo creo de que cuando tú piensas, y ya lo sabes que en mi canal muchas veces hablo, ¿no?, de ese poder de crear, ese poder de la mente y todo eso, cuando tú estás enfocado en algún proyecto, luego las cosas van viniendo. Yo si me paro a pensar ahora, digo, es inviable yo conseguir, yo que sé, una hectárea con una casita y dinero para iniciar todo lo que es el proyecto, pero las cosas a lo mejor van a ir viniendo. Si el proyecto es interesante, el universo va a conspirar, entre comillas, para que sea efectivo. Por tanto, simplemente este vídeo es para que sepas que si alguna vez digo, oye, ahí están los donativos, siempre va a haber el estúpido que diga, ah, tú quieres dinero, tú quieres... Siempre va a haber gente así, ¿vale? Pero bueno, que sepas que es para, considero, una buena causa y un buen proyecto y además, si el día de mañana lo conseguimos, tú también lo podrías visitar y también podrías disfrutar de ese espacio. Por tanto, simplemente este vídeo es para que veas que todos tenemos que tener sueños, todos tenemos que tener a lo mejor una visión de hacer algo, no sólo para nosotros sino también para el mundo, a lo mejor para los animales, a lo mejor para los demás. Considero de que eso nos ayuda también a seguir vivos. Cuando uno deja de soñar, uno no deja de ser un muerto en vida. Quien te ha hablado, Pedro Poc, y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.